muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy Ambishasign y hoy vamos a estar con un nuevo episodio de DRACON SCRAMPRO jugando con el fighter si con el luchador vamos a estar probando en este cuarto episodio de la serie a este nuevo personaje por supuesto como viene siendo habitual vamos a comenzar desde el lugar en el que hemos dejado la aventura en el capítulo anterior a pesar de que sea con otro personaje si yo estoy avanzando en paralelo con los personajes que vamos probando hasta probarlos a todos y una vez que más o menos ya tengamos una idea de cómo funciona cada uno de los personajes seleccionar uno de ellos para continuar nuestra aventura ya directamente con ese personaje de forma definitiva así que vamos a estar probando luego la verdad que como verán estoy en nivel 8 es un nivel bastante elevado porque estuve haciendo algunas misiones extra sí como para grindear un poquito también te vas a encontrar algunos aliados y como sea este el caso hoy vamos a jugar en cooperativo con el 4 con tres aliados y como para que vean un poquito cómo es el sistema de jugar con aliados y vamos a salir de la taberna y lo que tenemos que ir a hacer ahora es ir a verlo a lukaín sí que fue el el mago que rescatamos en la misión pasada el mago resucitado ha vuelto a la antigua torre de la ciudad decides ir a verlo para descubrir más cosas así que yo ahora voy a hacer esta misión cita de ir a ver a ver qué nos cuenta y después les muestra bien cómo tengo el personaje y tal el mago lukaín te está esperando en el laboratorio de la torre antigua parece que morir ha afectado a su memoria y lo que hay no recuerda por qué acudió a wallace si se acuerdan nosotros fuimos al laberinto ese de wallace y nos encontramos de repente con con toda esta historia de lukaín y tal entonces es como que de algún modo tuvimos que suspender la misión principal para rescatar a este ser así que digamos si no lo saben pueden chequear el episodio anterior lukaín está investigando una magia conocida como runas que están vinculadas a espíritus y hadas lukaín te presenta a su amiga hada se llama tiki su extrema curiosidad la llevó a abandonar el bosque de las hadas vuelve a darte las gracias por haberlo salvado y permitirle disfrutar de la vida te enseña sus artilugios mágicos bueno lukaín decide que estaría encantado de venderte algún objeto a muy buen precio y que responderá a todas tus preguntas a ver qué deseas preguntar preguntar sobre la magia la verdad me interesamos preguntar sobre wallace el mago wallace era un viejo amigo de lukaín era conocido como un gran mago encerró al grupo de cíclopes también llamado miopía en el laberinto y salvó esta tierra también fue maestra de jóvenes magos en su torre además fue el consejero de confianza del rey y se hace el silencio parece que la memoria le ha vuelto a fallar consejero de confianza del rey antes de que te des cuenta tiki ha comenzado a seguirte parece que le has caído bien a partir de ahora te acompañarán tus andanzas las hadas son famosas por su habilidad para encontrar objetos ocultos bueno súper súper bien entonces dice que tenemos que ir al gremio aventureros bien vamos de paso ya que estamos acá les muestro alguna cosita ha recibido una carta del castillo a través del gremio requieren tu presencia urgentemente bien yo hice algunas misiones acá en el gremio si como verán ayuda a los abejeros que consistía básicamente en destruir el cargamento orco del puerto si en las ruinas del templo del antiguo templo que es la primera misión que hicimos y la entrega de exquisites es que es una misión de recolección que es conseguir 10 esporas en el último nivel que jugamos ok y nos dan fíjense de 2500 de experiencia mucha y mil de oro este no era tanta experiencia y tal pero bueno la hice para ver qué tal y haciendo estas misiones conseguimos algunos coleccionables que están muy bien si yo los podemos ver acá en este caso cuando hice la misión del avejero desbloqueé esta ilustración que está genial que nos cuenta una breve historia si manos sobre los abejeros que son comedores de avispas que bueno no nos cuenta un poquito la historia lo dejo ahí para si lo quieren pausar el vídeo y quieren leerlo sí y nos dice de quién es la obra si en este caso de haruka kawahomura y ya y tenemos un coleccionable del juego y tenemos otro más aquí que es el de la misión de recolección de setas que es increíble esta ilustración sea realmente es impresionante lo mismo nos cuenta algo de la sobre la imagen como una especie de lore de la imagen si lo dejo ahí por si quieren leerlo todo luego y una obra de emika kida así que la hora que está muy bien esto de los dos de los coleccionables nos dicen que tenemos que ir al castillo así que vamos asume es que la carta la envió el primer ministro quizá tengas otra misión para ti vamos al castillo a ver qué nos dicen vamos a tratar de hacerlo rapidito el conde dean te espera en la sala del trono este es el el gualtrapas ese que nos esperó antes él es quien envió la carta tenebroso tras vuelto último encuentro presupones que no trama nada bueno y te preparas para el combate los guardias han desenvainado sus espadas y bloquean la salida el conde dean comienza a hablar con un tono delicado dice que ha solicitado personalmente tu ayuda para encomendarte un trabajito mentira cochina quiere que explores la fortaleza de bilbarón en la frontera la fortaleza subterránea es una estructura muy conocida originalmente se construyó como defensa contra el ejército de orcos bueno explore y descubre las rutas de invasión se trata de una misión muy peligrosa pero si la rechazas quedarás a merced de los guardias de dean así que aceptas o sea me van a hacer una orgía los guardias de dean de acuerdo con la petición entre comillas del conde dean has aceptado infiltrarte y vigilar la fortaleza subterránea en la frontera del país bien vamos a ir ahora a la misión vamos a ir con este equipo con estos aliados que tenemos actualmente y yo les voy a mostrar cómo tengo a mi personaje si el equipo en este caso es un hacha de invierno que es de rango b tiene muy buen ataque es decir el rango mínimo y máximo de ataque es muy bueno bastante nivelado si cada vez que pegue un golpe va a ser bastante fuerte y tiene un bonus de daño de hielo del 14% o sea que también mete daño de hielo tenemos este escudo que nos da 12 de defensa que está bastante bien de nivel 7 con una resistencia física de un 6% más yo acá me coloque un tónico defensivo como para ir más tanque aguantar un poquito más el collar plata de cobertura que me da probabilidad de recibir la mitad de daño un 6% no es mucho pero es algo los guanteletes de oro de aguante que me da una resistencia al rayo de 11% no sé en qué momento habrá enemigos de rayo pero este es uno de los mejores guantes que tengo al menos en cuanto a defensa el cinto de cuero de salud que me da un máximo de ps de 8 y tengo este talismán que es una habilidad que desbloquee que se llama distracción que es para que el enemigo se centre en mí y deje a los aliados digamos eso es una habilidad que tiene que ver con mi personaje y con la clase de mi personaje bien vamos a hacer la misión vamos a ver cómo nos va yo estoy en nivel 8 o sea creo que más o menos voy a estar bien para realizar esta misión o sea creo que estoy en un nivel interesante nivel 6 o sea me pasé fortaleza subterránea de bilbarón vamos bueno vino bien grindear un poco igual el ejército de orcos controla actualmente bilbarón la fortaleza subterránea construida en el interior del cañón el ejército del rey ha organizado una firme ofensiva para tratar de conquistar la fortaleza ok bueno como ven los hacemos mierda muy fácilmente vamos a buscar mierditas como siempre las mierditas acá son importantes y hay que tener cuidado que no aparezca ese bribón que aparecía en su momento que se hacía pasar por nuestro aliado y nos afanaba los cofres y los tesoros así que mucho cuidado con ese fuego bueno y acá estamos apreciando un poquito también como es el cooperativo que la verdad que está bastante bien o sea es se ve bastante caótico porque bueno es como demasiadas cosas en pantalla pero es muy divertido realmente ahí tenemos una mierdita que no la había vista los aliados a su vez yo después puedo elegir si me toca por ejemplo otro dwarf qué habilidades tiene ese dwarf o qué equipo tiene y bueno y elegir a uno u otro dependiendo de lo que me convenga bueno cocinera duende entras a la cocina del enemigo una cocina corpulenta agarra un goblin en lugar de carne y de repente se detiene tremendo la cocinera nota tu presencia y mira en tu dirección por suerte no es muy lista y ni te ve pobrecita esperas un momento y la cocinera retoma sus quehaceres culinarios aprovecha los gritos del goblin para cubrir tu ida bueno bueno se pone heavy la cosa acá está acá evidentemente no están pasando cosas buenas bueno ahí le hicimos daño de hielo ven que lo congelamos tenemos una probabilidad baja pero una probabilidad al fin y nuestro hechicero a su vez tiene la posibilidad de crear ven yo lo estoy apuntando ahí con el puntero a este ser tiene la posibilidad de crear golems de madera y esos golems de madera los crea de cualquier elemento de madera que haya en el escenario y es un aliado más que tenemos lo cual está bastante bien por ejemplo esto si puede utilizarlo para crear un golem así que la verdad que a medida que uno va jugando y va viendo las mecánicas y todo a mi el juego particularmente cada vez me gusta más o sea me parece muy bueno y es una pena que que pase un poco desapercibido la verdad lanza llamas wow por acá no se puede entrar bueno parece que no el mago ahí está como loco el hechicero haciendo mierda todo a ver vamos a agarrar mierditas el hechicero es bastante poderoso y está en nivel 3 o sea imagínense en un nivel superior o sea está muy por debajo del nivel de la misión bien bien vemos ahí un campo de batalla o sea acá la cosa no está no está bien me gustaría enemigos un poquito más polenta porque estos son enemigos iniciales no es muy desafiante realmente derrotar a estos seres pero bueno nos divertimos un poco haciéndolos mierda si es cierto que aguantan bastante más que en la misión inicial eso se tiene sentido bastante bien no estamos encontrando muchas mierditas no tenemos tanta suerte con el con este personaje si con los personajes que más cosas vamos a encontrar van a ser con el hechicero y la maga porque tienen tienen una S creo en suerte o una A entonces opa un Velociraptor y esto si rompemos la jaula va a salir ¿no? este ser bueno menuda bienvenida pobre capaz era bueno capaz era un Velociraptor bueno un Velociraptor vegetariano bueno a ver vamos a ver que nos dan a ver si encontramos cositas acá tenemos una puerta para abrir se puede seguir por esta zona seguramente opa opa que nos bloquearon el camino ahí es un quilombo es un quilombo pero es genial a mi me encanta a mi me encanta realmente agarrarlos a todos los personajes hacerlos mierda entre todos se potencia el daño de fuego al tirar estas cositas vamos a agarrar el cofre y creo que voy a seguir por la puerta cerrada vamos a agarrar acá oro vamos a seguir por acá a ver que hay tal vez encontramos algún algún este cofre o alguna cosa interesante de equipo sobre todo venimos encontrando cofres de muy bajo nivel es una mierda eso uff bueno por lo menos tenemos huesos acá para agarrar no me deja ahí está ahí agarré huesitos y vamos a darles una sorpresa a estos seres vamos a darles un dulce despertar vamos a darles un dulce despertar bueno no parece que hubiera mucho en esta sala más allá de estos de estos orcos maléficos ah bueno me había olvidado de los huesos estos que eso sí es importante porque pueden ser aliados de valor para misiones posteriores bien el golem además está en nivel 1 y todavía sobrevive bien yo me metería el galt que es el hechicero está un poquito en la mierda con la vida pero bueno bueno acá parece que vamos a encontrar bastantes aliados lo cual es positivo muchos huesos hay opa opa ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? me cae la trompada le falta un brazo al que gracioso le faltaba un brazo al al golem bueno a ver encontramos mierditas y tenemos un coffee vamos a ver que nos dan oh yeah nivel C una mierda pero bueno sigamos lo bueno es que también nos dieron mucha fruta entonces la mayoría aprovechó para curarse eso está bien ah ok para potenciar el daño de fuego interesante ojo 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 porque estos seres también atacan con fuego entonces otros huesos más nos están dando muchos huesos de Adra está en la mierda está toda quemada o sea en cualquier momento va a morir a ver seguimos por acá a ver que nos espera yo no creo que falte mucho para el jefe uff ay estamos a oscuras cuáles serán las consecuencias de esta oscuridad bueno a ver me interesa buscar mierditas ah que grande que grande el hechicero se agarró una una antorcha muy bien muy bien hecho bueno a ver que hay acá mierda lo malo que esas llamas lo malo de las llamas es que no son no tienen fuego amigo no tienen fuego amigo nos queman a todos esa es la hay que tener mucho cuidado y murió de Adra finalmente bueno vámonos de acá porque nos estamos muriendo todos por las llamas al final de las escaleras se encuentra una zona conectada con las alcantarillas es la vía de escape más probable como estamos de vida bueno más o menos a ver voy a agarrar una antorcha por si acaso vamos a buscar mierditas mientras tanto bueno acá que agarren los que necesitan vida que coman un poquito ahí estamos y seguimos no hay nada más no sigamos veo mucha muerte acá oh un minotauro si un minotauro uff uy mierda 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 guarda guarda mucho poder acá mucho poder y yo pegándole con la antorcha vamos a pegarme el hacha no con la antorcha mierda vamos uff vamos a cubrirnos un poco uff me tiró la mierda me tiró el carajo uff 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 cuanto poder cuanto poder por favor uff 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 ah vamos a resucitarlo vamos a resucitar a Hércules Hércules vigila no uff esto está está complicado mierda mierda vamos a cubrirnos vamos a cubrirnos uff no sirve de nada la cubrida no sirve de nada la cubrida contra este ser uy la estoy comiendo como loco uff mierda 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 no 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 que ser más poderoso uff wow toma tremendo una muerte épica uff tras derrotar al minuto ahora avanzas a través de la porquería de las alcantarillas la misión de reconocimiento ha ido bien has conseguido información y te has infiltrado en las líneas enemigas uff 5 5 tesoros del nivel T una mierda bueno pero 2 de nivel A uff que poderoso ser el minotauro suerte que fui con este personaje o sea aguanté aguanté como un campeón uff tremendo eh wow entre los tesoros conseguidos se encuentra la legendaria espada del héroe Hablan bueno 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 y encontramos algunas cositas que bueno no parecen no parecen tan malas a ver bueno esto si es una mierda esto esta bien esto vamos a obtenerlo uff esto no esto es nivel D pero bueno vamos a obtenerlo nivel C nivel D esto es una mierda y esto es una mierda opa y este talismán puede estar bien y esto es una poronga así que vamos a vender todo eh ah no acá vender y salir si ahí estamos y a ver que nos cuentan entonces a ver que nos cuentan ahora que completamos la misión has conseguido reunir información sobre la fortaleza subterránea completarás la misión una vez des cuenta al conde D bueno vamos yo después me voy a encargar de tasar las cositas que encontramos y todo eso no acá no eh más adelante acá más acá a ver das cuenta de lo descubierto al conde Din lamentablemente también mencionas la espada legendaria del héroe jajaja naturalmente te exige la gran espada pero al menos parece estar de buen humor pensaba que huirías pero no lo has hecho o sea que era la espada de él básicamente has completado una misión y consiguió tu recompensa 2000 de oro parece que ahora te tiene mejor estima Din te habla de alguno de los problemas del castillo o sea que no era tan malo parece Din cuando el rey desapareció el primer ministro comenzó a sugerir al archiduque MacNeil de Volga como sucesor al trono Volga es una nación muy agresiva del norte MacNeil es pariente del rey de Haile y tiene derecho al trono el conde Din afirma que MacNeil se ha estado reuniendo con los nobles de Haile para recibir apoyo en su ascenso al trono por eso Din contra todos los servicios de Tomit para que robase el cetro dice que Tomit es de fiar siempre y cuando reciba algo a cambio de pronto aparecen el primer ministro y la princesa parece que te estaban observando el conde cambia su expresión y se marcha el primer ministro te advierte sobre seguir involucrándote en la situación la princesa como de costumbre mira hacia atrás con los ojos en blanco pero está drogada bueno como ya has completado el encargo del castillo vuelves al gremio de aventureros para narrarles lo ocurrido vamos, vamos a ver que nos dicen resulta que Roland también quiere contar algo pero Samuel no está Roland espera a que vuelva Roland cree que no han coincidido por poco te pide que encuentres al maestro del gremio y lo traigas de vuelta o sea es un pelotudo si es el maestro del gremio tengo que ir yo que soy un alfenique a ir a buscarlo ¿por qué no va este que está remunculoso? ok entonces vamos a salir del gremio si lo vamos a dejar acá porque ya veo que se aproxima otra misión buscas a Samuel el maestro del gremio debería estar por la ciudad ok entonces vamos a ir a la taberna como para dejar el videito acá terminamos la misión acá para que no se haga muy largo que genial la la elfa me sale pero no el hada ahí toda toda borracha en la copa tremendo bueno nada lo vamos a dejar acá espero que les haya gustado este episodio realmente cada vez me está gustando más el tema de las mecánicas de ir en cooperativo de lo que es el juego en sí de que tiene que ver más allá de la historia digamos que es anecdótica pero pero esto de vulneración de las misiones como farmear un poquito en las misiones repetirlas para buscar mejores objetos y mejores recompensas y así poder ir avanzando en la aventura y a su vez también con toda esta cuestión digamos de poder ir personalizando nuestro personaje con las habilidades y tal y sinceramente me parece que funciona muy bien el cooperativo o sea es bastante nivelado es la primera misión que ustedes ven en cooperativo y la verdad que el jefe no es que haya sido fácil o sea realmente nos dio bastante nos hizo bastante mierda así que la verdad que a mí particularmente cada vez me está gustando más espero que a ustedes también y déjenme en comentarios a ver qué les pareció si les gustó este personaje a mí particularmente es uno de los que más me gustó hasta el momento y en el siguiente episodio vamos a ir con la maga con la hechicera como para ya también ir terminando un poquito el probando y quedarnos con un personaje en la descripción del vídeo les dejo links a mis redes sociales como para que me puedan seguir por ahí también estar al tanto de cuando se suben videos y tal y esas cosas de momento estoy subiendo al ritmo que puedo a veces habrá uno por semana dos a veces habrá más pero bueno como para que estén ahí atentos por las redes sociales así que sin más nos estaremos viendo con más contenido en el canal chau chau